Muy buenas, bienvenidos, aquí tenemos algo de comidita Gracias, gracias Comida, comida, que me muero de hambre Vale, a ver Ha dicho que en media hora nos vemos ahí enfrente ¡Ay, que me muero! ¿Cómo, cómo, cómo subo, bro? Que me muero, que me muero Me voy a morir, eh Me voy a meter en uno de estos, sentarse ¡Vamos! ¿A dónde voy? ¡Wii! ¡Ah, parca! ¡Uy! ¿Hay alguien tocando un tambor o qué es eso? ¡Lul! Es que hay gente con calabazas ¡Eso lo hago! Todos en la puerta Todos en la puerta Madre mía, que la... Las mascarillas son obligatorias para el acceso al recinto Mascarillas Así, así Buenas noches En serio, muchas gracias a todos por estar aquí Gracias por la paciencia Ha sido un arduo trabajo de días De muchísimas horas Empieza algo muy chulo Empieza algo muy, muy, muy chulo Y... Solo espero Confío Y deseo Que lo paséis lo mejor posible ¡Lul! ¡F! ¡F! ¡Los FPS! ¡Se va a explotar el PC! Nos hemos quedado sin gasolina No me lo puedo creer Nos hemos quedado sin gasolina Era mentira, no nos habíamos quedado sin gasolina Otra vez sin gasolina Aquí por la casa Se me ha complicado Perdón, perdón, perdón Está amaneciendo, chavales, qué bonito Mira, los pajaritos cantan Las nubes se levantan ¿Puedes plantar las semillas en medio del campo? Co Ni Do Da 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 Chi Le Co 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 Chicle Hazle una foto a esto, por favor ¿Ya? Pedazo de pico, tú No, el accesor No No Ni al de eso Y ahora que hago, ¿alguien me lo tiene que bajar? ¿Alguien me lo tiene que bajar? A ver Sí, tengo solo una Esta carne si quieres, Gladuz Esto me lo puedo comer He potao He potao He potao Me he comido la carne cruda ¿Por qué te la has comido? ¿Por qué te la has comido? Te la has comido cruda ¿Por qué te crees? ¿Es un sushi esto? Sí, sí, sí Yo qué sé La he visto apetecible Tenía hambre Una pechuga que conseguimos Si te la comes cruda Tío Es que lo siento Necesitamos buscar algún bicho Eh, un oso, un oso Hay que matarlo Hay que matarlo Hay que matarlo Le dale, dale Ayuda Ayuda Me ha matido un oso Ay I see you ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Y ahora dónde aparezco, Chad? ¿Cómo puedo ir con ellos? ¿Estoy aquí? Buah, tengo que irto para abajo Me voy con ellos, eh Me voy en busca de mis compañeros No tengo nada ahora No tengo piedra No tengo pico No tengo absoluta Mi caballo Hola Me voy a caballo ¿Cómo le llamamos? ¿Le podemos llamar? Caballo No me lo puedo creer Me lo hicieron en caballo Hostia, tú Es brutal Fíjate algo Esto les llegó una guitarra Seguro que hacemos las paces Angelito 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 Está nevando Oh, otra mina ¿Suguréis? Sí, pero Tienes que subir encima Luego baja, eh Luego baja No preocuparse Me ha pasado varias veces A ver Eco, eco, eco Loon Sí ¿Eh? ¿La ha matado? ¿La ha matado? ¿La ha matado? Raiden ¿La ha matado? Ha muerto, ha muerto, ha muerto, ha muerto, ha muerto ¡Noooooo! ¡Noooooo! ¿Qué? Tick, tick. Tom. Tick. 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 Joder... ¿Qué momento ha encontrado una guitarra a este hombre, tío? La pólvora. ¡P pólvora! Si quieres adelantate Laurita y mira a ver si... Vale. ¡Ah! ¡Que se va, que se va! Puedo entrar, me va a matar Tenemos ahora más sitio para almacenar Me va a matar No, Gladuk no está No está, vale, vale Menos mal que no está Gladuk He traído He traído cosas He traído cuerda, chatarra y eso Voy a meterlo en las cajas Ayuda Ayuda Me muero Me muerto, chicos No me lo puedo creer Asesinado por Gladuk con un hacha Hola No puedes dejar La circunstancia así Vendetta Gracias Me va Gracias Hola ¿Quién eres? No, 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 sucia rata chesina Vas a morir, vas a morir Vas a morir Vas a morir Vas a morir No me pude No me pude No, 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 no Gracias por ver el video.